Venimos a este tema que lo habíamos iniciado ayer, lo continuamos hoy. Está en línea la doctora Verónica Copolillo, es directora del Centro Regional de Hemoterapia de Zona Sanitaria Octava. Verónica, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bueno, bien, como todos, qué sé yo, en este barco inestable, complicado. Y queriendo preguntarte al respecto de la cuestión de este tema del plasma y la posibilidad de que ese plasma derive en ser hiperplasma y qué es lo que ocurre en este ámbito de General Pueyrredón con eso. Bien, yo creo que el barco inestable, de la única forma que nosotros podemos mantenerlo flotando y tranquilos, es llevando tranquilidad a la comunidad, siempre. Pero para poder tener tranquilidad tenemos que trabajar entre todos. Por eso uno habla de la concientización en la comunidad que tiene referencia a la donación de sangre y ahora hay un caso más particular que es la donación de plasma. Por lo tanto, el mensaje a la comunidad es el siguiente. Si tuviste COVID-19 y te recuperaste, podés comunicarte con nosotros para ver si podés donar plasma. No todas las personas van a poder donar plasma que tuvieron en recuperación COVID-19. Eso tiene que quedar claro porque es una instancia que toda la gente le exige al que tuvo un COVID-19 que tiene que ir. Sí, se puede registrar, pero no todos van a poder donar plasma y no todos van a ser seleccionados en esta instancia de ensayo clínico en pacientes que están complicados con el COVID-19. Sí es cierto que Mar del Plata hace una semana comenzó a colectar plasma, que no es de la misma forma que se colecta, digamos, una donación de sangre. Eso queda claro. No, para, 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 para. Queda claro para vos que sos una profesional. ¿Qué diferencia hay? Bueno, ayer lo estuvieron planteando también en tu programa de radio. Sí, 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 ya sé, pero bueno, digo, siempre hay mucho movimiento a la mañana, ¿no? Las precisiones nunca están de más. ¿Cuál es la diferencia entre donar sangre, que es algo que es parte de campañas habituales, y en este caso donar para plasma? La diferencia es que en vez de estar sentado en un sillón con una vía para donar una bolsa, te conectan en un procesador, lo llamamos nosotros procesador, porque elige lo que va a cosechar de tu sangre sin quitarte el resto. Y en este caso la cosecha es de plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre, la que vehiculiza las células, proteínas y demás. Entonces, en ese plasma existe un elemento que es el que nosotros tenemos en el ensayo clínico para los pacientes complicados con el COVID-19. En ese plasma hay anticuerpos, es decir, la defensa que va a ir a neutralizar esa carga viral que tiene el paciente. Y otros elementos más, además de los anticuerpos. Pero no todos los pacientes recuperados, los donantes convalecientes, tienen esos anticuerpos. Por eso ahí hay otra línea de selección del donante de plasma. Por un lado, tenés que seleccionar un donante de sangre de acuerdo a la ley, a la 11.725. Y sigue una segunda instancia en la que hay que seleccionar al donante de plasma. Si ese donante de plasma tiene una vena, además, bien calibrada para poder conectarlo a este procesador, entonces en 30 minutos nosotros estaríamos obteniendo entre tres y cuatro productos que llamamos dosis para pacientes complicados. Ajá, bien. Decime, en este sentido, esta es una ciudad y una región con poca incidencia. ¿Cuál es el marco de la posibilidad de tener, en principio diría, no vamos a tener volumen de dadores en esta situación? Claro, pero la región, esta es la región 8, no es solo Mar del Plata. Claro, sí, sí. Tenemos otras localidades que tienen centralización en el centro regional de hemoterapia. Tanto la 8 como la 9, somos un tercio. Aquí se estudia la sangre de la 8 y de la 9. Ajá. Entonces, los médicos que están centralizados en esta red de hemoterapia, ejemplo, Necochea, están trabajando en la concientización y captación de los donantes recuperados, de acuerdo a este episodio que tuvimos en Necochea, ¿no? Ajá. Entonces, se va transformando, es un trabajito de toda una región. Claro, sí, está bueno. Pero bueno, hay una red ya establecida hace 30 años y esa red está siendo utilizada en este momento para el fin, ¿no? Ajá. Bien, creo que la concientización, la promoción y la fomentación está puesta en la ley de proyectos que estuve leyendo ayer, ¿verdad? Sí, la que está impulsando... Sí. Sí, Máximo Kirchner. Sí, sí, está bien, bien. Yo la estuve leyendo, el artículo 3 maneja muy bien los objetivos que son, en realidad, los de donación de sangre y específicamente está el tema particular de la concientización en los pacientes recuperados de COVID-19. Pero sí, está todo en los objetivos en ese artículo, me pareció muy interesante. Bueno, en verdad, por otro lado, digo, no sé si vos podés responder esto, yo lo planteo... A ver. No, el tema del intendente que se recuperó, yo diría, para la gente mágicamente, lo cual lleva hasta a preguntar... ¿Hay alguna idea ya de en cuánto tiempo puede llevar a una recuperación recibir el tratamiento del plasma de recuperados de COVID-19? Esto de acuerdo al momento preciso en el que uno coloca la dosis de plasma, porque hay un momento. Hay un momento en que si uno se pasa la línea hacia la terapia intensiva, ya hay menos posibilidades de recuperación. Entonces, en el seguimiento del paciente y la evaluación de su dificultad respiratoria, de si existen infiltrados bilaterales y demás, eso previo en las placas y en el seguimiento de este paciente, es donde uno dice la dosis. Y, bueno, la dosis tuvo una respuesta efectiva en el intendente. De todas maneras, no en todos los pacientes va a existir una respuesta. Por ahora, este ensayo clínico da buena respuesta, pero no sigue, digamos, siendo otra cosa que un ensayo clínico. Por ahora no es un tratamiento, porque hablamos de tratamiento experimental, pero bien, no todos van a responder de la misma manera. Y para ello hay una escala y hay una interconsulta con un coordinador provincial de terapia intensiva para evaluar si el paciente requiere o no de ese plasma. Pero, bien, tuvo una buena respuesta. ¿Sí? Sí, yo lo que creo en esto, por eso te pregunto, pero sé que no es tu responsabilidad, es que los profesionales médicos que están en esto, en cada caso deberían dar explicaciones. Porque si no, seguimos construyendo pensamiento a partir de imágenes y ese es un esquema complicado. Buena parte de lo que pensamos al respecto del coronavirus es en función de imágenes. Y nos están faltando respuestas. Es decir, porque además en el caso de Incerralde, lo que asombra es que él es un hombre con situaciones de salud prevalentes. Pero, bueno, no te quiero emboscar con esto. Decime, entonces, ¿vos crees que la ley es una ley positiva? A mí me pareció, sin conocerla de movida, que es bueno que esto sea así. Porque además, bueno, generaría una corriente de acción importante en un país argentino, donde en términos científicos hay mucho que preguntarse al respecto del bajo nivel de incidencia de la dispersión del coronavirus entre nosotros, ¿no? Claro, pero además prevalece el derecho al donante de sangre en esta ley, en este proyecto ley. Sí, claro. Para poder, digamos, son 30 minutos de donación, pero al cabo te llevaría una hora. Para eso vos tendrías que dejar de ir a trabajar. Si dejas de ir a trabajar, se pueden quitar un presentismo. Si bien la ley avala la donación de sangre, avala que te den un día, no en todos los lugares te lo dan. Claro. Y en este proyecto ley está ese derecho establecido. Si leíste en los artículos siguientes, cuando plantean el tema de mantener el presentismo, darle dos días después de la donación, son varios puntos a favor, ¿eh? Bueno, en buena hora que esto se dé, que esto ocurra, nos va a hacer bien a todos, porque la verdad que hablamos tanto de solidaridad, tanto de entender que este es un universo común, que, bueno, esta es una buena vía, donde además, hay que decirlo, Argentina tiene una experiencia quizás señera en este aspecto del tratamiento de salud con plasma. Claro, claro, digamos, hay otros ensayos en otros países, pero nosotros lo iniciamos a mitad de mayo. Comenzaron primero tres centros para hacer la colecta de plasma, y luego, bueno, Marletata estaba en el tercer cinturón, y luego se unió a Bahía Blanca, y ahora en breve también hasta 3 de febrero. Así que seis centros haciendo la colecta de plasma, para copiar, para los momentos críticos. Sí, sí, sí. Y se dice que van a venir en breve, ¿no? Yo no sé, porque el pico iba a ser en abril, después el pico iba a ser en mayo, después el pico va a ser en junio, ahora va a ser en julio. Yo pregunto, ¿el pico de julio de ocupación de hospitales va a ser para bronquiolitis? Porque el título de saturado los hospitales, hay gente en camilla en los pasillos, no es un título nuevo en la Argentina. No, no, claro, lo que pasa es que, bueno, esto es modificable, ¿no? Tanto como los protocolos nuestros, se va viendo modificaciones, incluso en selecciones para los donantes, o en el tema del tratamiento experimental. Todo va modificándose, no hay nada certeo, porque tampoco conocemos la enfermedad bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir, nosotros como hemoterapeutas, prevenir. En la prevención, todos los donantes seleccionados van a donar, nosotros vamos a copiar, porque tenemos equipamiento para poder hacerlo. En algunos lugares tienen mayor equipamiento, y mayor lugar, mayor lugar de almacenamiento, como La Plata, esto genera Rodríguez, entonces, así está el mayor acopio de plasma. Pero bueno, lo debemos hacer, porque el plasma tiene que estar antes del paciente, y no el paciente antes del plasma, ¿no? Obviamente, obviamente. Bueno, te agradezco la ilustración sobre todo esto, ¿eh, Verónica? Decime, y digo, simplemente, si alguien está, de alguna manera, porque bueno, esta es una radio de Mar del Plata, pero en nuestra multiplataforma, a veces nos sorprendemos todos los días, hasta los lugares que llegamos. ¿Alguien ha pasado por esta situación y quiere donar? ¿Tiene un teléfono? Sí, hay un 0800 de registro. Ajá. 0800-222-0101. Bien, bueno, te agradezco enormemente. Buena jornada, gracias a vos. Bueno, Verónica, que tengas buen día. Igualmente. Mientras tanto, la pandemia, que más vida se lleva en la Argentina sigue. Ayer, en un choque de motos, falleció un joven internado en grave estado en el Hospital Internacional General de Agudos. Ayer, en un choque de motos,